Los ramaderos, el municipio, el servicio de salud y carabineros sostuvieron una importante reunión esta mañana en dependencia de la municipalidad con la finalidad de afinar todos los detalles para lo que serán las fondas y ramadas de estas fiestas patrias. Estos diferentes actores relevantes en las próximas celebraciones se reunieron con la finalidad de afinar todos los detalles que son de vital importancia para los ramaderos, pero también a quienes asistirán a celebrar en estos cinco días al recinto Sama en Angol. Es una reunión para coordinar todas las actividades del funcionamiento de las fondas y ramadas ahora para el 18 de septiembre. ¿Es como un rayado de cancha? Es un rayado de cancha donde queda todo claro cómo van a funcionar, cuál es el horario de funcionamiento, cuál es el horario en que tienen que cerrar las ramadas todos los días y además cómo deben funcionar las cocinerías, cómo deben funcionar el tema ahora con la ley del tabaco, que es muy estricta y quedó claro acá cómo es el procedimiento, cómo tienen que hacerlo cuando alguien está fumando en la rama. Nosotros como Ceremi de Salud nos interesa poder trabajar en conjunto y fiscalizar estas actividades donde se elaboran alimentos y obviamente queremos que la comunidad tenga una linda fiesta pero que no enferme a causa de esto. Por lo tanto nuestros turnos de trabajo son permanentes durante todo el periodo que dure la fiesta. Bueno, la ley del tabaco rige para todos los establecimientos, ya sean restaurantes, pubs, etc. Y la ramada no queda ajena, por lo tanto no se puede fumar en la ramada y si alguna persona insiste en fumar y nosotros lo sorprendemos, obviamente vamos a tener que cursar un sumario sanitario que es tanto para el encargado del local, el dueño del establecimiento, como para la persona que fuma. Carabineros también resaltó la importancia de programar el trabajo en conjunto con los ramaderos. Se acordó que desde las 12 del día en adelante van a funcionar hasta las 4 de la mañana. Ya por ende carabineros a las 12 del día vamos a tener una patrulla, posteriormente a las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche alrededor de 15 carabineros y después durante la noche también va a haber un oficial con 15 carabineros más. Esto sin reforzar, sin despotenciar el plan cuadrante de la comuna. Ya la gente que salga de sus domicilios, también los invito a aprovechar los medios de comunicación para que vayan a la comisaría, está el libro de registro de casas recomendadas en donde para nosotros pasar a ver las casas que estén vacías para que no sean afectadas por robo.